¿Qué es el Complejo Cultural Victoria? Y bueno, tuvimos la primera experiencia entre los chicos de Sexto del Iso y Sexto de la Lugones con las dos obras juntas como propuesta del negro, una cosa inédita para un cativo y para muchos lugares, ¿no? Porque es el traslado este de Grillos Topo, dos mujeres que viven tratando de convivir de la mejor forma posible sin saber qué son entre ellas y tratando de arrebatarse la vida recordando películas de Hollywood y todo lo demás y trasladar Grillos Topo a lombrices que a estas mujeres se les suman 20 o 25 años a cada una. Un trabajo interno de actuación, un trabajo alocado del negro que tuvo que poner otra parte de lo suyo en pos del actor, ¿no? Para enseñarnos cómo. Claro, porque hay un traslado importante que va mucho más allá de cambiarse la indumentaria. Sí, no es únicamente la ropa. Tienes que meterte en la persona. No es únicamente la ropa, el vestuario ni la escenografía. Es el personaje que tiene que cambiar 20 años. Subir, bajar, como que quieras llamar, 20 años en la vida. Y el personaje tiene que pensar eso y tiene que actuar tal cual son esos 20 años. A ver, de la mejor manera posible, uno intenta. Es difícil, ¿qué es lo más costoso de poner la mente en ese cambio, no? Porque es un proceso que se da muy rápido, de unos minutos. Sí, 20 minutos más o menos demoras en ser el otro, en ser la otra. Porque aparte de ser otro, vas haciendo otra, con otra idea, con otra impronta, teniendo la misma línea de personaje, mi misma voz. Soy Rubén Capodaco el que está. Pero, a ver. ¿Y tenés alguna técnica, algo para lograr entrar en ese cambio así con tanta rapidez? Hay una asociación de palabras y textos tirados sobre el mismo movimiento que te ayudan. Un temblequeo no es lo mismo sostenerlo en la mano que sostenerlo en la voz. Un niño de 15 años o de 10 años, se le notaría la diferencia de la voz por más que tiemble la mano y tiemble la voz. Entonces uno trata de buscar desde ese lado. Que es todo un juego, que es todo mentira, ¿no? Porque el teatro es esto, es la mentira. Yo no soy una vieja, pero ahí soy, ¿no? Es eso. Bueno, justamente de eso se trata, ¿no? Ese desafío de dejar de ser quien sos y vivir la vida que te propone el personaje. Y la complicidad que tiene con el actor, el personaje, la complicidad que tiene unirse al otro y unir al esquema de la obra en sí, ¿no? Que la obra, bueno, la hombrisa, de hecho, la escribió Pablo Alvarelo, que nos estuvo saludando y dando unas buenas ondas. Y la escribió desde un lugar, desde una realidad. Creo que las viejas existieron. Y el negro arieto que hizo brillo todo porque lo escribió desde otra realidad, con otra impronta, pensando que le sonaban esas voces puestas en mi boca y en la boca de Mariano. Que somos los dos que integramos este grupo de... que se llama Maremán. Queremos sumado a un montón de gente que está pasando y ayudándonos muchísimas horas y muchísimo tiempo, como Claudia Daniel, Lucía Adriana Cerveto, que nos ayudan en la técnica, en acompañarnos, en vestirnos, en maquillarnos con Ivana Vecchio. Que nos acomoda la peluca, cada desacomode que hay. Evis Canale, que nos hizo la ropa, que nos ayuda Graciela, Negrita Celi, que siempre están al pie del cañón ahí en esta parte, que también es importante, que es lo que no se ve. Es todo lo que hay detrás de escena, ¿no? En estas dos obras, vos entras a ver una obra, que primero hacemos grillos topos, que dura más o menos 45 minutos. Terminamos grillos topos, se esconden los personajes, se va a la escenografía, vuela todo por el aire, desaparece. Mientras vos te vas a tomar un café atrás y comer un cobanito, te vas a ver la obra, muestra del maestro Nacho Loco y Boeto. Mientras disfrutás de 15, 20 minutos de café, nosotros estamos preparándonos para la próxima, después ven y largamos con lombrices. Y después viene el final. Y después recién, bueno, la gente podrá decir qué es lo que pasó y qué es lo que ocurrió, ¿no? Pero es eso un poco. Es viernes a las 22, sábado a las 22 y domingo a las 20 horas. Entonces, esos son más o menos los horarios. Y bueno, la entrada cuesta 70 pesos y 60 para jubilados. En realidad, es una hora y media más o menos todo lo que pasa. Y bueno, estamos desde este lado adhiriéndonos a este festejo aniversario de los 10 del Campeón Cultural Victoria, ¿no? Todos invitados, éxito descontado. Esperemos que sí, que sea un éxito y que la gente nos vaya a ver porque es esta reinversión que hacen desde la municipalidad en nosotros. Y bueno, agradecidos nosotros de poder contar con este espacio, el lugar. Y por supuesto, felices de hacer la obra, el Grupo Mare Magno, ¿no? Siempre Actualidad, las voces de los protagonistas. Siempre Radio Web.